Señora Cabo, se nota que no tiene ni idea de lo que sufren los españoles y no me extraña porque en la peor crisis que hemos tenido ustedes se centran en indultar a los políticos que han roto y arruinado Cataluña. Que no tiene ni idea de cómo interpretar a este país para sacar lo único que a usted le ha servido en política que es enfrentar a Cataluña con España. Y usted viene a decirle a este gobierno que no somos capaces de entender cuál es la realidad de este país. Saque su cabeza del tirabuzón catalán y póngase en este país. Cuesta creer que en un Estado democrático quien debe velar por la adjetividad judicial el máximo poder de la judicatura española haga la defensa de una dictadura y de sus crímenes. Hay algunas cuestiones que el gobierno no comparte y que no va a compartir. Entre las cuales está decir que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista, forma parte de la libertad de expresión cuando cada día eso significa el vilipendio absoluto de todas las víctimas que quedan por reparar. Señora Calvo, nos alegra que no comparta las opiniones del Consejo del Poder Judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!